Leticia habla por primera vez del histórico rifirrafe de 2018 que cambió la relación con su suegra. La autora del libro más reciente sobre el trayecto personal de la reina Leticia, Má de Galás ha participado este sábado en el programa televisivo La Sexta Noche para promocionar su nuevo lanzamiento, que ofrece una mirada acertada sobre el ser y qué hacer de la consorte, basada en testimonios e investigaciones que han podido refrendar su contenido. En este sentido, la creadora de Leticia Real ofreció una explicación certera sobre la muy recordada crisis de las reinas del 2018 en la Catedral de Palma de Mallorca y que explica el porqué del comportamiento que en su momento tuvo la esposa del rey Felipe hacia su suegra. Estaban previstas una serie de fotos en Palma. Nada es casual, y todas eran fuera de la catedral. Lo que yo he podido averiguar es que ella quería impedir que esa foto se hiciera dentro y, además, no quería que la protagonista fuera la reina Sofía, sino que fuera una foto grupal y tomada donde se había previsto. Por supuesto, su proceder en el que claramente se veía la intención de medir fuerzas con la Emerita, fue apreciada desde la opinión pública como un triste cuadro familiar en el que la matriarca actual impidió a una abuela tomarse una entrañable foto con sus dos nietas. Ese ha sido su gran error, ella lo sabe y lo ha pagado. Todavía hay gente que no lo ha olvidado. Porque en el estricto orden de las cosas, para nadie es un secreto que la reina Leticia jamás estuvo de acuerdo con el modelo que representó la reina Sofía en su papel como consorte, ni su papel de mujer aguantadora que aceptara humillaciones. Si algo debió unirlas, fue el sueño compartido de ver a sus hijos tomar el trono y de las dos, doña Sofía lo logró, ahora es el turno de que la reina Leticia haga lo propio a su manera. Porque a instancia de la impetuosa Asturiana, según nos cuenta Mabel su gran proyecto vital ahora mismo es Leonor, y preservar la monarquía para que Leonor algún día pueda ser reina. Esto le ha llevado a desarrollar verdaderas obsesiones con respecto a la imagen de sus hijas frente al público y su necesidad de remarcar con palabras y acciones la desvinculación de la actual familia real en cuanto a todos los hechos que marcaron la gestión anterior y su separación de índole familiar entre ellos, los eméritos y especialmente los ex-duques de Palma. Por ende, en su modelo de estructura la reina Leticia no admite otras figuras por muy familiares que éstas sean y la madre del rey Felipe fue de las primeras en salir de la ecuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!